Estamos hablando de literatura, de la Divina Comedia con la señora Góngora, la profesora. Esta sección es muy linda, Las Cosas y las Palabras. Hola. ¿Cómo te va, Nico? Muy bien. Nos estábamos divirtiendo un poco, con cosas distintas. Hoy traje cosas fáciles, pero de esas cosas que uno dice todo el tiempo y también oye decir de una manera diferente. Qué lindo lo que acaba... pará, lo que acaba de decir ya es lindo. Oye decir. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre oye decir y escucha decir? Es la misma de mirar y ver. Una tiene que ver con la percepción, oír tiene que ver con la percepción, escuchar tiene que ver con la percepción y la atención. En realidad lo que nosotros hacemos en general es oír. Cuando prestamos atención, escuchamos. Perfecto. Y cuando miramos... Yo que tengo déficit de atención, puedo... La pasás oyendo. Oyendo y viendo. Y viendo, claro. Cuando prestás atención, mirá. Viste que... Siempre hacemos un rulito. Pero viste que te presté atención porque dije bien. Oí. Dijiste bien y yo... Eso se oye mucho, que uno dice escucha en lugar de oír. Bueno, estas que traje hoy son acertijos de la lengua. Me encanta. Decidimos que vamos a ponerlo porque mil veces aparecen y las vamos a tratar de encontrar la solución. Bueno. Esta grave corre riesgo de vida. Esta grave corre riesgo de muerte. Muchas veces me vinieron a preguntar cuál era la correcta. Sí. Ya lo digo yo en el título. Pero ¿dudaste? No. Pensé en uno de los consejos de Stephen King que tiene en su libro Mientras Escribo. Sí, que es maravilloso. Es maravilloso. Que es una buena parte del libro, es Cómo Escribir Bien. Es una teoría literaria. Claro, toma también los consejos de elementos de estilo. Sí, sí. Me fui por las ramas. Sí, no. Nos van a arretar. La primera regla, omitir palabras innecesarias. Sí. Entonces para mí él está grave y yo lo sacaría. Perfecto. Lo que pasa es que dentro de estos ejemplos yo tengo que ponerle un poco más de contexto porque la situación de correr riesgo de vida se da en dos tipos de situaciones. O cuando hay un enfermo grave, alguien que sufrió un accidente, o cuando alguien se pone en una situación de riesgo. Y yo creo que... Pero ahí nos pone en riesgo su vida. Bueno, pero ahí es donde viene el cruce de la confusión. Porque la palabra riesgo, la palabra riesgo puede ser tener un valor positivo cuando vos decís pone en riesgo su vida para salvar a alguien. Ahora, corre riesgo de, riesgo de, después de de, la clave es la preposición, no puede haber nada positivo. Lo que viene es la posibilidad de algo malo, de morir. Así que corre, ahí está. La buena corre riesgo de muerte. Dice que los conmutadores de las horas sociales cuando en las acciones dicen corre, si corre riesgo de vida. Por eso. Por eso quería decir que lo que uno corre riesgo es de muerte. Uno luego puede decir pone en peligro su vida o corre peligro su vida, pero cuando pones riesgo de, siempre es negativo. Así que en la obra social tiene que decir riesgo de muerte. Correr riesgo de muerte es la fórmula para algo malo que va a pasar y poner en riesgo la vida. La potencia y el sentido de correr riesgo de muerte. Exacto. De lo malo que va a venir, que es el destino, la parca. Y poner en riesgo la vida puede tener un contenido más positivo y dar, después de poner en riesgo la vida, salvar a alguien. Perfecto. Después del riesgo de muerte viene algo que aparece mucho, que es el hacer más una expresión de tiempo. A ver. Es donde se da siempre una redundancia. Qué bien. Otra vez dijo redundancia y no rebundancia. Claro. Empezó con el trabajo hace tres años. Empezó con el trabajo tres años atrás. Empezó con el trabajo hace tres años atrás. La última no. La última es la mala. Sí. Las dos primeras vos podés expresar el tiempo. La colecta empezó, hace tres años empezó la colecta. La colecta empezó tres años atrás. Sí. Pero hace y atrás, en la misma frase, está mal. Esto es para hechos que empezaron en el pasado y siguen en el presente. Está llegando, pero Roberto Lavagna está llegando a los estudios de TN, va a estar en A2 Voces, por eso interrumpimos brevemente las cosas y las palabras. Hace un minuto llegó, llegó un minuto atrás. Exactamente. Esas son las cosas que me haces vos y viste cómo combinamos. Pero también se podría sacar, ¿no? Atrás. Llegó hace un minuto. Llegó hace un minuto. Llegó a... Omitir palabras necesarias. Es que es mi búsqueda, es que digan llegó hace un minuto o llegó un minuto atrás, ahí quedaría... No queda bien. Ahí se usa mucho más hace un minuto. El problema es que necesariamente uno siente que hay que poner atrás. Y ahí es donde comete el error y eso es redundancia. Y después una que me preguntan todas las semanas, ¿es la alerta o el alerta? Sí, justamente hablé que es ministro de Economía en un país en alerta, fue Lavagna, decretaron el alerta. Bueno, ¿qué problema? El alerta era la forma que se usaba antes, alerta no era un sustantivo... Es que soy un conservador. Claro, vos sos... Claro, más bien antiguo. Bueno, alerta es una expresión italiana que era una expresión adverbial. No era un sustantivo la palabra alerta. De alerta, que era este llamado de atención para la gente, surge... Claro, sí. Surge el adjetivo. Estar alerta. Estar atento. Las alertas rojas de Interpol. La manera correcta es la alerta. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea un aviso, vos podés decir, llegó un alerta, el alerta para la evacuación. Pero en ese caso también podés decir, la alerta para la evacuación. O sea, cuando es aviso lo podés decir en masculino. Pero en todos los otros casos, que son los casos de la meteorología, decretaron, se registra una alerta roja o una alerta naranja. Para no equivocarse, alerta siempre en femenino. En femenino. Y todo esto está en dn.com.ar. ¿La águila no y la alerta sí? Yo, señorita, ¿por qué la águila no y la alerta sí? El águila pertenece a un tipo de palabras que se llaman las palabras que empiezan con A tónica, con A acentuada. La mejor manera de recordar esto es el fragmento del himno, el águila guerrera. Hay palabras femeninas, como águila, cuando pones guerrera te das cuenta que es femenino, que llevan el determinante, él o un, en masculino. ¿Por qué? Por un problema fonético, para no decir la águila. Hay muchos ejemplos de eso. Yo en la semana que... Juan Meliño, que es buena persona, pero dice que el águila guerrera es de Aurora. Uy, tiene... Es verdad. El águila guerrera. Bueno, es el mejor ejemplo. No, no, es que... Pero usted está para otra cosa, ¿no? No para recordar... Bueno, pero se van a acordar para siempre. Está bien. Es porque esa es drújula. Es por la acentuación. Es porque empiezan, las palabras que empiezan con A acentuada, al momento de poner el determinante, van con él o un. Van con el determinante, masculino, siempre. Por eso, el ancla, pero la aleta. El águila, la aleta, el aula, aunque no tenga acento ortográfico. El aula, el águila, el arma, el arma secreta, el arma. La cantidad de veces que hay que decir el arma, trajo el arma, no la arma, asesina. Bien. Bueno, gracias. Y es verdad, Aurora, hermosa canción. No, pero usted está para otras cosas. Las cosas y las palabras no son... Son las palabras. Son otros conocimientos. Y la semana que viene le voy a hacer la pregunta sobre mi dilema. Bueno. Ah, Aurora. Nos queda para la semana que viene un otro dilema. Sí, que es el comienzo de 100 años de soledad de García Márquez. Perfecto. Y vamos a... Los vamos a contar. Los vamos a contar acá en público. Gracias. Gracias, Nico. Las cosas y las palabras.